Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo cambiar el formato de fecha en Excel. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, vamos a suponer que tenemos una tabla con muchas fechas y queremos verla en diferentes formatos. Lo que podemos hacer es, primero que nada, seleccionar una de estas fechas, digamos que la primera, la primera celda. Luego, presiones en esta parte, justo en la pestaña de Home o de Inicio, te vas a la pestaña o a la categoría de Números y abres este pequeño recuadro. Luego, dentro de los números, seleccionas la categoría de Fecha. Y aquí se te van a mostrar variedades diferentes del tipo de fecha que puedes utilizar. Como lo pueden ver, yo en este momento tengo la fecha de esta manera, pero si presiono aquí y luego presiono el OK, se ha cambiado a domingo 12 de febrero del 2012, el cual viene siendo la misma fecha que el 12 del 02 del 2012. Ahora, vamos a hacer lo mismo una vez más. O más bien, también puedes presionar el clic derecho y luego irte a Formato de Celdas e igualmente nos va a llevar aquí. Vamos a seleccionar, digamos que esta. Luego presionas OK y listo. Como lo pueden ver, son la misma fecha, pero con un formato diferente. Una vez más, nomás para confirmar, digamos que queremos utilizar el último. Presionas aquí y listo. Y bien, esos fueron todos los pasos que necesitas seguir para aprender a cambiar el formato de fecha en Excel. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. Gracias.